Muy buenas noches, bienvenidos, ya estoy en casa, casita, estoy un poquito chungo, pero bueno, bien, reemperándome rápido y bueno, después de el fin de semana no haciendo demasiado, cosa que no va conmigo, ya lo habéis visto, estaré el lunes yo creo que ya al 95%, así que bueno, es una cuestión solamente de días, y ya cuando me digan, oye, que tienes que entrar al kilófano, no puedes entrar, vamos al kilófano, me llevan en el portal y al carajo. Bien, dicho esto, el mercado está muy grueso, pequeño retroceso, que no sé, ahora no vamos a medir cuánto ha sido, la verdad es que no he, ni lo he medido, pero bueno, tampoco es importante. Os recuerdo que, bueno, y me recordaréis que tenemos un sorteo pendiente, que tenía que hacer el día que me pegó este zamacuco, y mañana, en el vídeo de mañana, haremos ese sorteo. Bien, y os recuerdo, a ver si lo puedo ver por aquí, os recuerdo que, a ver, aquí efectivamente, en PrimeXBT, tenéis que ir a ese vídeo, que no me acuerdo cuál era, bueno, cuando me pasó esto, y tenéis que poner, gracias en PrimeXBT y el número de cuenta que tengáis en PrimeXBT, ¿vale? El vídeo es del martes, si no me equivoco, ya estoy perdido, estoy perdido, estoy completamente perdido, pero si no me equivoco es el vídeo del martes o del lunes, o algo así. Bien, dicho esto, aquí, si alguno no sabe que lo ponga, para que los compañeros puedan optar, también a la suerte. De todas formas, no creo que este tendríamos más, ¿vale? Eso creo. Si nos dan más bonos los chicos de PrimeXBT, si no nos dan, pues, ya sabéis, no nos cambiamos de casa, y aquí pasa y después gloria. Bien, no, a ver, PrimeXBT está muy bien, es muy sencillo, sobre todo para quien quiera empezar en futuro, se tontear sin demasiado problema, porque hay otros, evidentemente, hay otros exchanges, por supuesto, que hablaremos de ellos, los seguimos viviendo, pero, tan simples, tan sencillos, hay pocos. Entonces, creo que al principio lo que hay que hacer es simplificar, y una vez que has empezado a hacer operaciones, bueno, pues ya puedes mirar a otro sitio, no pasa absolutamente nada. Bien, dicho esto, plaz, vamos a... A lo que tenemos que ir, aquí, pues estoy, estoy flojo. Vale. Bueno, decía Sefrae Cispey con que el dinero es como el estiércol, no es bueno a no ser que se esparce. Algunos se lo tomaron con que se esparce, que se reparta. No, que se diversifique, es decir, y se mueva. Si tú no mueves el dinero, malás. Creo que alguna vez he contado la historia, el chiste ese del hotel, la puta del pueblo, el carnicero, como un mismo billete se mueve, se pagan todas las deudas, y aquí paz, y después gloria. Pues el dinero lo que hace falta es el moverse. Cuantas más cuentas le des a dinero, mejor. Por eso no es bueno que haya se atascado en un trade. Nada bueno. El dinero de Hall, sí, podemos entender que durante un cierto periodo es bueno tenerlo parado porque no está parado, está ganando poco a poco valor. Pero no deja de estar parado. No deja de estar parado. Sobre todo cuando lo tienes esparado en un ciclo bajista. Está pillado arriba, lo tienes esparado. La faena no es solamente el tiempo y decir, volverá Bitcoin arriba, no volverá. Sino todo ese tiempo porque ese dinero está parado sin moverse haciendo cosas. Y esta es la realidad. Entonces, dentro de nada, tengo que prepararlo, me tengo que preparar este. Vamos a hacer un webinar en el cual vais a ver una opción para que tu dinero nunca esté parado. Es más, para que se mueva bastante. Con un riesgo muy ajustado, muy muy ajustado y con un beneficio excelente. Excelente. Siempre voy buscando cosas nuevas para que la comunidad tenga diferentes formas de ganar dinero, aunque sea fuera del mundo cripto. Porque estáis muy equivocados y piensais que solamente se ganan dinero bajos. Pero muy muy equivocados. De hecho, los alumnos más avanzados son los que están saliendo en una parte importante, o una parte ya del mundo cripto, y viendo, guau, ostras, pues sí, efectivamente, se ganan dinero cada día sin necesidad de que las criptomonedas suban bajos. Esto no importa. No es importante. Es una pequeña parte del mercado, una más. Y te os digo, las carteras de alto riesgo, ahora ya dicen que es riesgo moderado. Las carteras de riesgo moderado tienen un 1% en Bitcoin, no en criptomonedas. Las de riesgo medio, un 3%. En Bitcoin, no en criptomonedas. Y las de alto riesgo, en torno al 5% en Bitcoin y Ethereum, no en criptomonedas. ¿Vale? Ojo. Dicho esto, vamos a ver. Venga, que si no me enrollo ya estáis harto de escucharme. Comenzamos. Bueno, pues volvamos por aquí, no volvamos por aquí. No quería enseñaros algo que es súper importante, ¿vale? Que no tenéis en cuenta y alguien miente. Es decir, esto es como cuando, no, yo no he sido. Yo, cuando llegue la selección, no, yo no los he votado. Cuando pasamos en la casa, no, yo no he sido. Bueno, para que sepáis que es un poquito de qué va esta fiesta. Como podemos observar, y vamos a acotar esto un poquito, a ver si me deja, vamos a acotarlo, para que veamos el movimiento. Desde lo mínimo en el mercado, la gente con entre mil y diez mil dólares que tengan ese balance, ha ido cayendo. Cada vez esa gente, y en este último periodo, ha habido mogollón de gente, mogollón de gente que ha vendido sus bitcoins. ¡Mogollón! ¿Vale? Si vamos a la gente que tiene entre cien dólares y mil dólares, que es muchísima, tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Entre diez mil y cien mil, fijaros, ¿eh? Y sin embargo, si vamos a los balances grandes, mirad. Entonces, ¿dónde está pasando el dinero duro? Y esta es la realidad. O sea, la gente en los comentarios miente. Esto es la realidad. Esto es la verdad. ¿Vale? También es cierto que parte de este dinero es para el dinero que está en exchange. Pero, ojo, ¿eh? Ojo, la realidad es esa. ¿Vale? Porque, aunque haya wallets de exchange, hay un montón de wallets que están entre un dólar y diez dólares. Entre diez dólares y cien dólares. Entre cien dólares y mil dólares, que son muchísimos. Y mirad cómo han caído. Entre mil y diez mil. Y mirad cómo han caído. Entonces, ¡ostras! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Porque esta es la realidad. Hay gente que se ha ido a las altcoins, ha vendido su bitcoin y los gordos. Estos, no, estos. Estos, no, coño, esto, a ver. Son los que se lo han comprado. ¿Vale? Son los que se lo han comprado. Y luego el balance de uno de diez millones ha caído también, importante de una forma más o menos importante. Y la de entre cien mil y un millón, bueno, menos calidad, ¿vale? Hay una distribución. Hay una distribución. Pero lo más duro es eso. Que los gordos de verdad... Son los que se están quedando todo. O casi todo. Bueno, lo que tenemos algunos. Lo que tenéis por ahí, guardad ese bitcoin... ¿Eh? Guardadlo bien, de verdad. Guardadlo bien porque... Luego viene la semana de hermía. Pero bueno, aquí se ve clarísimo. Y esto, vuelvo a repetir, esto no miente. Que por cierto... Para el primero de abril habrá otro curso. Es decir, si quieres ir apuntando, apúntate ya. Hay una oferta bastante buena, con un descuento de siete y pico pavos. Pues sinceramente, planas y precios. Mira, aquí formación. Voy a darle... No sé exactamente cómo está. Tendréis un link aquí debajo. ¿Veis? Información básica. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Vamos a pulsarle. Para ver qué me lo dice. Información básica. Continuar a la formación. Testimonios. No sé. No me lo he dado. Precios. Ah, bueno. Planas y precios. Calla, que estoy muy tonto. Estoy recenteado. Es lo que tiene. Experto profesional. Planas de formación. Aquí, ¿vale? 356. Pero se queda en 250. ¿Vale? Con un código que tenéis por aquí debajo. Claro, me da igual. Es decir, que se lo cogeis bien. Si no, pues haya cada uno. Muy, muy barato. Vais a... Os van a formar y van a enseñar cómo utilizar todas estas métricas. Y vais a tener 12 meses. Un año entero. ¿Vale? Con todos los datos ahí. Si queréis hacerla avanzada. Bueno, pues por aquí anda. Pero bueno, yo te recomiendo que apetecéis por la de principiante. Y una vez que... Habrá mucha gente que la utilice para techos de mercado. O de mercado. Ver, por ejemplo, distribuciones que son súper importantes. Los pequeños retros que hay al lado del ciclo. Para luego comprar y seguir a la de la tabla. Hay un montón de estrategias que os van a enseñar. Que, bueno, yo creo que esta una más que tiene su propio canal de Discord. Así que... O cuando pulséis el link. Si no compráis la de principiante. Sí que podéis tener la opción. Si podéis tener la opción de utilizarla gratuita. Y vais a tener un mes de acceso a los datos. Y luego ya me contáis. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro. Está bien tener acceso a los datos. Pero... Pero... Si no... Lo tienes... Si no sabes lo que estás viendo. Pues es complicado. De todas formas, la parte de sañas. Esta que estoy... Haciendo típica aquí ahora. Veis que, bueno, está. Veis como todo está en rojo, 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 rojo. Que te la cojo. De abajo un poquito. De hecho, lo habéis hecho gastar ganancia. Rojo, rojo. Está todo súper rojo. Está diciendo, tío. Tiene que haber retroceso. Tiene que haber retroceso ya. Porque esto está súper cargado. ¿Vale? Y estamos viendo en las gráficas. Que, bueno, pues... Algo de distribución hay. Se lo están quedando todos los gordos. Los que tienen manos para estar. Los que no les corre prisa. Así que, bueno. Ahí está. Por otra parte. Venga, vamos a... Esto. Dicen los cuales. 48% de los inversores en el equipo prefieren a Trump antes que a Biden. Según una encuesta. No lo sé. Es algo que... No creo que tenga mucho que ver. Quizás. Sí es cierto que Biden es más pro... Pro las CBCs. Y Trump dice que no... No lo sé. A ver. Luego aquí habla un poquito esto de Ronin. Das infinitamente un 45% de la semana. Ronin es caro carísimo. O sea, yo odio Axi. Y dejé a los Axis. Ganar dinero. Las cosas como no son. Pero las tarifas que tienen me parecen un auténtico robo. Así que, bueno. Eso es lo que tiene. Y vamos por otro lado. Aquí. ¿Cuánto puede bajar el precio de Bitcoin? Dice que una vez se apunta a los 45.000. No lo sé. Ya vamos a ver. Vamos a echarle un ojito. A ver qué nos dicen las mediciones. Qué nos dicen la gráfica. Y después de esto lo veas haciéndolo con el portátil de mala manera. Pero, bueno. Dice que hay retrocesos que suelen hacer casi al 40%. Esto está totalmente correcto. Quiere decir que este es el que se acerque. Previo a Halving. A ver qué me da que... Previo a Halving lo dudo. Pero, bueno. Vamos aquí. Que es donde hemos estado viendo la dominancia de USDT durante bastante tiempo. El punto donde podríamos parar y la zona en la que podría generarse un retroceso de Bitcoin interesante. O empezar a generarse. ¿Vale? Y sí que es cierto que hemos llegado plaz. Hemos tocado. Y si uno no hemos tocado empezamos a provocar. ¿Vale? Esto es la dominancia del USDT. ¿Podemos caer más? Por supuesto. Fijaros que este mínimo que hay aquí. Es el mínimo del máximo histórico anterior. Máximo histórico que hemos pasado. Pero, sin embargo, no hemos llegado a este mínimo en USDT. También en el máximo anterior de 265. ¿Vale? Que es toda esta zona de abril. Y en este punto, en realidad, hubo un poquito más. ¿Vale? Que es toda esta zona. Es el techo anterior. Bueno, pues también podríamos caer. Lo hemos pasado. Y no hemos caído a esa zona de dominancia del USDT. Y más teniendo en cuenta. Ojo. Teniendo en cuenta. Que el USDT poquito a poquito va rascando bolas. Si vemos el USDT. ¿Vale? Después del tortazo que se metió. Igual ha llegado un punto en el cual. Plaf. Señores. Toca para mí. Humilde. Opinión. Rebote. ¿Hasta dónde? Bueno, pues aquí tenemos una zona bastante interesante. Vamos a marcarla con un rectángulo. ¿Vale? Más o menos viene desde aquí. Hasta aquí. ¿Vale? Es una zona. Ahí. ¿Vale? Es una zonita. ¿Vale? Que yo creo bastante interesante. Fijaros que podría hacer algo parecido a lo que hizo aquí. Es decir. Caigo. Toco. Vuelvo a caer. Y jojo. Prepárense en el doble suelo. ¿Sí? En el doble suelo aquí. Y además en el USDT. También podríamos ver un doble suelo. ¿Veis? Que aquí caímos. Caímos a medias. Subimos. Aquí hay una especie de doble tripli del techo. Y volvemos a caer. Pues aquí podríamos hacer un dibujo de este tipo. ¿Vale? Vamos a mediar aquí. ¿Vale? Hemos caído. Empezamos a subir. Volvemos a caer. Y volvemos a subir. ¿Vale? Algo así. No lo sé. ¿Vale? No lo tengo. Yo no lo tengo demasiado claro. Pero podría darse. ¿Por qué? ¿Veis que el dibujo aproximadamente cae con el halving? Podría ensancharse un poquito más. Es decir. Esta zona. Es un poquito más acá. Para que después del halving. Deca. Esta caída. Aquí. Sea. Pre-halving. Y luego después del halving. Esta subida. En la cual. Pues bueno. Se suele retroceder después del halving. Un poquito. Por aquello que la minería pierde. Y tal. ¿Vale? Verán muchas oportunidades. No sé cómo será. Pero yo creo que. Que algo. Algo muy similar. ¿Vale? A esto. Bien. Bitcoin. De momento. El retroceso es algo normal. Se ha venido a apoyar el TP2. A partir de ahí. La mecha. Ha empezado a rebotar. Ha estado con una de mosqueo. En cuatro horas. Y en diario. Y en una hora. Vemos que cayó. Ahora subo. Ahora vuelve a caer. Está intentando. Pues que esta zona. De los sesenta. De los dos mil. Más o menos. Intente ser. Zona de soporte. Si soportes. Ahí. Ya venimos. Así puede. En una hora. Vemos. Bueno. Se ha habido bastante movimiento. Muy muy buen día. Un día excelente. La verdad. Las cosas como son. Entonces. Ya sabemos que un soporte. No es una línea. Es una línea. Pues un poquito desancharada. Con una zona. Pues que en este caso. A mi modo de ver. Para que me puedo equivocar. Y más. Después de las drogas. Se me están metiendo. Viene ese lado. Así. ¿Vale? No es muy ancho. En una hora parece que es muy ancho. Pero en realidad. Si lo vamos a diario. ¿Vale? Vemos que simplemente. Es una línea. Que complementa. Esta zona de soporte. Perfectamente diario. Donde está. La verdad. Intentando apoyarse. Vamos a ver como es el cierre. Vamos a ver que pasa el fin de semana. Y la apertura de la semana que viene. Vemos que los R6 de diario. Se relajan. Aquí tenemos un Batman. En toda regla. Aquí tenemos el ala. La cabeza con los dos picos. Lo normal es que caísemos. Bastante. Bastante. Un poquito más. Ya lo iremos viendo. Y en semanal. Sí que. Ostras. Nos hemos ido a la zona de 85. Una zona importante. Pues allí. Que retroceda. Al menos. A la zona de 75. Pues no estaría nada mal. Lo que significaría. Pues tener otra semana. En negativo. Vemos la vía semanal. Que. Bueno. Yo creo que al final. Cerrará un martillo. Un poquito más potente. Y. Pues eso nos podría llevar. A la zona de los 63. Inclusive más abajo. Pero bueno. Al final. ¿Quién marca? ¿Quién marca? Toda esta tendencia. Los EDFs. Los EDFs. Entonces bueno. Vamos a quitar. Pues ya las que tenemos aquí. Antiguas. Que tampoco. Vale para mucho ya. Ya se cumplieron. Pero que. Tenemos una zona de soporte. Aquí en la zona de 60.000. En la cual también hubo. Bastantes compras en los EDFs. ¿Veis? Esta línea. Resistencia. 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 Aquí se soportó. Al final se perdió. Vale. Pero bueno. Se ha pasado. Y de momento. No se ha retesteado nada. Porque es que en realidad. Quitando. Bueno. Pues la zona. De los 40 y pico. Aquí una parada. Que hay una parada. 52. Aquí hubo una compra de EDFs brutal. De hecho. Se fue bien reflejado. En la siguiente semana. Fue tremendo. En toda esta zona. La compra de las compras que hubo. Bueno. Ha habido bastantes. Se siguen batiendo récords. Pero. Parece que el mercado dice. Quieto. Para un poco. Que si no respiras. Te puedes asfixiar. Y es cierto. Es completamente cierto. Pero. ¿Puede seguir a la alza? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Vale? No. No vayamos a pensar que no. Fijaos. Este típico. ¿Vale? Como fue el máximo. Del EOSI del mercado anterior. Y ni siquiera lo hemos llegado a tocar todavía. Que queda poco. Sí. Pero claro. Simplemente. Ese pedazo de movimiento. ¿Vale? Pues nos llevaría. Prácticamente. A ese tp1 global. ¿Vale? O sea que. Ojo al dato. Porque esto sigue siendo muy potente. Yo creo. Que. Ahora una lateralización. Para recuperar un poquito de sensaciones. Un pequeño retroceso. Después del halving. Cabe un poquito. Todas las métricas. Que hemos estado viendo. Inclusive. Las métricas on chain. ¿Vale? Creo que sería súper interesante. Bueno. Bueno. Pues para. Seguir. Hay gente que dice. ¿En qué punto estamos? Pues si yo tuviera que decir. De 1 al 10. ¿En qué punto estamos? Del. Del. Ciclo. Estamos en el punto 3. Hacia el 4. ¿Vale? Para mí el punto 4. Es el halving. Con lo cual. Todavía quedó un 60%. Posterior. ¿Vale? Veis. Dice. Joder. Bitcoin ha subido mucho. Las altcoins tampoco han subido. Nada del otro mundo. Está muy bien. Tenemos unos porcentajes muy buenos. Pero. Tampoco. Tampoco es que hayan sido. Brutales. ¿Vale? Y bueno. También. En la gráfica. La gigantezca hasta que tengo. Ahora la voy a reducir. Pero vemos como. Toda esta zona. ¿Vale? Perde entre dos líneas. Nos está haciendo toda resistencia. En la horizontal. Que es muy parecida. La que acabo de dibujar antes. Como zona de soporte. Ya la dibujé el otro día. Y tiene su razón de ser. Bueno. Pues si la ponemos en diario. Ya. Decéis a ver. Que. Que línea es. ¿Vale? Es una línea histórica. Súper importante. Una línea. Digamos. El 50% del canal. Gigante. Enorme. Ahora. ¿Qué puede hacer que todavía se dispare más esto después del halving? El efecto escasez. El efecto escasez. Y eso es la realidad. Vengo aquí en 15 de abril. Creo que está en torno al 18. 17. 19. Dependiendo de cómo vaya la minería. Ha subido la dificultad. Entonces. Quizás. Quizás. Después de estar en toda esta resistencia. A ver una caída. Aunque sea la zona de 62. O a probar. Esta vela que hubo aquí. En la que hubo tantas compras. De 59. Pues yo creo que no estaría. Nada mal. Que se va más abajo. Como dice. Decían ahí en 45. Que sería más o menos. Esta zona. Yo voy a ir más por la zona de 47. Lo veo bastante complicado. Con el fomo que hay. Y. Ya habéis visto. O sea. Que es que. El olanchino no miente. Los gordos. Se lo están acumulando. Todo. Se lo estáis regalando. No. Yo no. Yo no. Yo no. Si yo digo que seas tú. O tú. O tú. El que sea. No importa. Se lo están regalando. Y esas métricas. No. Ni. Entren. Las noticias. Ni. 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 No. Por eso os recomiendo tanto. Que vayáis. A Notcharts. Y os hagáis. El jodido curso que tienen. Y tengáis acceso a los datos. ¿Vale? En el periodo de los casos. Con el link que tenéis abajo en la descripción. Os cogeis un mes gratis. Y por lo menos vais viendo. De qué es ese data. Porque es el único que vais a encontrar. En español. Bien. Dicho esto. Total Market. ¿Vale? Pues 3,4,4,5. Haciendo lo mismo que Bitcoin. Que es el que manda. Es el rey. Es el que dice. Dónde va la pasta. Y bueno. Pues de momento. Igual caída. Un poquito de mecha. Probado en esta zona. De los 2,5. Algo que es lógico. Más allá de eso. Mientras no perdamos al cierre. Esta zona de los 2. Suba la otra de 44. Pues tampoco tiene ningún peligro. La dominancia de Bitcoin. Hoy quiere subir un poquitito. ¿Vale? Está bastante bien. Fijaos como. Pega aquí un poquito. Decir. Ey. Que me estoy sintiendo la dominancia. Y no lo dejo. El dólar por su parte. Hoy ha estado bastante paradito. En una zona de resistencia. Bueno. Pues era. Era de esperar. Y vamos a esto. Bueno. Estos son los de los de PIN. Están sacando estos tokens. Yo no sé si algún problema de estos vale parado. Alguien que pensé. Alguien me lo puede explicar. Me parece bien. Porque de PIN no es esto. O sea. De PIN es otra cosa. Tenemos una HNT. Que es un de PIN. Tenemos. Yo que sé. Un antiguo de PIN. Que es Filecoin. De PIN. Es la descentralización. Pero. Digamos. Física. ¿Vale? Entonces. De infraestructuras. Con Filecoin. Desde el minuto uno. Ya que. Que hace. Que todos los datos. Se guardan en diferentes. Máquinas. En diferentes dispositivos. En diferentes ordenadores. De hecho. Puedes compartir. Y estar en la vez. Si tienes dispositivos. Los antiguos. O nuevos. O tal. Con cierta velocidad. Con cierta velocidad. Mejor. Puedes tener tus premios. Pero esto. Me parece un poquito. Castaño. Un poquito. Lo que veo por aquí. Pero bueno. Ya me explicáis. Si hay algún token de esto. Pero es que me parece. Que lo que están haciendo. Es aprovechando. El nombre. Para hacer estos tokens. Que. A mi modo de ver. Mil. Conocimiento. Poco. Que tengo. De PIN. El de PIN Down. No sé si va de pago también. Pero bueno. Va de pago. En el lado más positivo. Tenemos los cortos de Bitcoin. Que vuelven a la carga. Vamos a ponerse en diario. Para no. Falta. A la verdad. De la realidad. De lo que está pasando. Hay ya se quedaron aquí. Caradetes. Y hoy. Para arriba. Muy bien. De PIN. Uno. UST. UST. Sobre todo lo que tenéis. Esto es que está. Ahí en MX. Que no sé si por dónde. Quién es el link. Para acá. Vale. Pero bueno. Yo lo he visto. Por curiosidad. Y sobre todo. Por preguntar a los amosotrosos. Que salen mil veces más que yo de esto. Pues que me digáis algo. Y. Identidad digital. Bueno. Pues pegando pepinazos. Ahí están. Muchos. Y muchos. Bancos. Aboyando esto. 6. Buena cosa también. Pero el otro. ¿Sabe lo que es 666? Pues a por los máximos. Anteriores. PON 935. La volatilidad. Es un poquito. Velas. Está bastante bien estos días. Es un 446. Después de este típico. Está accedido. Es lo que ha hecho. Vuelve a rebotar. Provo el soporte. Si arriba va bien. Está haciendo bastante bien. Poco a poco. Quizás la zona importante. Es la zona de los 035. Que es la que debe de romper. Para ir más arriba. Pero bueno. Al pajar. Los preseurs. También ganan un poquito. Abax. Que parece que se decide ya. A ver. A abandonar. Esta zona de resistencia antigua. Soporte posterior. Porque nos ha dado bastante guerra. Después de tocarla. Caer. Esto bastante tiempo. Hasta que ha llegado a la siguiente zona de resistencia. Importante. Veis. Resistencia. Soporte. 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 Y perdemos. Es la primera vez que tocamos en esa zona. Desde hace muchísimo tiempo. Desde mayo del 22. Con lo cual. Bueno. Zona importantísima. Aquí también. 2,15. Per. Noia. Y B2B. Con un 1%. Solana. Que sigue su camino alcista. Y su. Bueno. Por respeto. Un poquito. Un poquito. Lo está haciendo muy, muy, muy bien. Tremendo. Lo está haciendo muy bien. Y no lo está haciendo muy bien. Eso no importa. Al final. Es un equilibrio total. ¿Vale? Vámonos a la parte más negativa. Porque ya estamos en la zona roja. Bueno. De PINDAO. Esto también se ha enviado. No sé para lo que vale. Ya no lo explicáis. Nier. UST. Está en 18%. FPT. Tier. Pipo. Trías. Rain. Bake. Rune. 12%. Que se está en la cartera. Es un pequeño retroceso. Si retrocede. Retrocede. Voy a retrocede. Retrocede. Hasta aquí abajo. Este día va a estar tan bien. Pero no se lo dirá que sea nadie. Está aquí abajo. Serían los 7,30 y pico. O 7,5. ¿No? O 7,5. Estarían bien. 6,12 y pico también. Muy bien. En la zona de resistencia antigua. Vamos a marcar el acúmulo que es ahora. Que es una zona de soporte. KNC. VR. También 12%. DB. También 12%. Poca historia. Con lo cual. Es que encima ha llegado. ¿Dónde ha tocado la zona de arriba? Pues ahora sí le toca a caer. Bueno. Sabemos a ver qué decide. Pero con este histórico. Pues tampoco podemos hacer demasiado. Demasiado. Que tenemos marcado. Para sobre todo 4 horas. Poder intentar trabajar un poco. Pero poco más. Cosa más. OMG. Blog. También descargando. Noodle. Buena cosa más. De ping. De ping. 11,40. Bien. Retrocediendo a la zona de soporte. Si es que en este momento. Tampoco. Tampoco hay mucho más. Los Titan Arena. NKRP. De 11,5. Bueno. Es igual. Tener en cuenta. Que aquí. Hemos tenido. Lo que paga. Bien. Hemos tenido. Esta zona de máximos. Donde nos hemos soportado varias veces. Bueno. Voy a robarlo. Si lo pierde. Pues ya sabemos. Que le vamos un poquitito más abajo. La zona de 6,60. EGRD. Buena cosa también. Y OTA. 11%. Bueno. Pues no nos puede con esa zonita. Seguir un poquito atrás. Vale. Bienvenido sea. OPE. Flow. Es el 1. TRB. 11%. Que no termina de adelantar. Desde pues. Aquel pico que hizo tan importante. Pero bueno. Ahí está. Acumulando en esa zona. Mina. Ajix. También buena cosa. Celo. Tía. Siacoin. Otro 10%. No termina igual. Después de aquel pico que hizo. Ya vi. Tiene una pinta de patrón. También tremenda. Injected. 10. 11%. Prácticamente. Algo normal. Todo lo que es el TP1 global. Que ha sido una resistencia. En la cual se estaba acumulando. O sea. A aspirarlo. Durante bastante tiempo. Bueno. Pues inclusive. Si va a estar el soporte de los 29.15. Podría mostrar. Sin ningún problema. Inclusive. La línea de tendencia principal. Que no se viene en años. Porque eso. Está ahí. Y ahí. Debería. BITPT. Tiene una. Que ahora vamos a ver. Tita. 10.40. Bueno. Pues si sería. La zona de 260. Que para mí sería. Pabloso. Creo que serían. Compras. Compras. Y yo le metería. Otro pedido interesante. Shiba Inu. También está por aquí. Un 10.40. Después de todas estas zonas. De la historia. Tan importante. Pues es lógico. Que eso nos venga atrás. Inclusive. A esta zona de resistencia antigua. Que vamos a cambiar también. Como zona de soporte principal. Ahora mismo. Es la que debe demandar. En el. Así que. Ahí está. Ordi. También buena cosa. Ordi swap. No. Ordi swap. Ordi. Ordi swap. Es otra historia. La otra aprovecha de la idea. Bueno. De momento. Pues tiene una zona de soporte. A ver si. A la aguanta bien. Five. Y tres cuartas de lo mismo. 10%. Bastante. Sangre en el mercado. Esto es muy bueno. Porque está haciendo. Una limpieza completa. Queda muy necesaria. Uno de los procesos. Para seguir. Yendo a la alza. Es poco lo que está retrocediendo. A ver. De verdad. De momento. Que se baje esto. 10. 12%. Un día. Al día siguiente. Un 8. Son cosas muy. Muy normales. No pasa absolutamente nada. 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 No cambies tu estrategia. No cambies tu plan. No cambies absolutamente nada. Porque te van a fastidiar. Vamos a ver esa línea de tendencia. De Bitcoin. Que viene a ser. Vamos a quitar. Vamos a ponerla aquí. Yo creo que es mejor. Vale. Y yo creo que ya las estáis viendo todos. Esta línea acelerada. De la cual. Ahí. Vale. Podríamos venir a apoyarnos. En cualquier momento. Una vez que perdamos esta. Que yo creo que. Si sigue la cosa así. La perderemos. Descubriendo el halving. Bueno. Pues. Vamos a ajustar este 15 de abril. Más hasta el 18. 18 y 19. Pero está en torno al 19 de abril. Ahora mismo medido. Bueno. Una vez que eso se produzca. Quizás sí podamos perder esta línea de tendencia. Y de momento. A lo mejor. Estamos simplemente. Lateralizando. Para ver qué análisis pasa. Y lo he dicho. Creo que las mineras. Van a dar una muy buena oportunidad. Post halving. Que tendrán. Su correspondiente caída. Como siempre. Perdonadme. Pero es que estoy agotado. Bien. Vamos a terminar con Bitcoin. El propio Bitcoin. Nuestra querida gráfica. En una hora. Para ver cómo. En la zona de soporte. Bueno. Hemos caído estas dos velitas. Ahora la burla arriba. Si no vamos a cuatro horas. Si estamos dentro de. La segunda hora de la vela. Bueno. Pues si empieza a ascender. Y consigue. Salva a guardar. Esta zona como soporte. Pues irá a guardar. Importante. Cómo cerremos. Por lo diferencial que tengamos. Con los futuros del CME. Que ya están cerrados. En 68.215. Según cuatro horas. Según el cierre que nos dé aquí. Dice que es 69.165. O sea. Fijaros que hay mil dólares. De diferencia entre lo que dice una cosa. Y lo que dice otra. A ver aquí la web. De los futuros del CME. Para ver la que es. Sinceramente. Me da igual una que otra. Lo importante es. Cómo no nos vamos a hablar. De fin de semana. Y el gap que vamos a ver. Para luego intentar poder jugarlo. Veis que no hay. No hay gaps. Aquí hubo uno. Pero vamos. Ridículo. Que se cerró nada. Rápido. Rapidísimo. Esto es cuatro horas. Y bueno. Vemos aquí. Hubo otro peinito. Que se cerró nada enseguida. O sea. Aquí hubo otro. Se cerró enseguida. No hay. No hay. Vale. Y como hay un consenso. No vamos a generar demasiado gaps. Porque la gente que hay en el mercado. Ahora mismo. Sabe mucho más. Que los que hay jugadores. Que había antes. Entonces. Esto de verdad. Tenerlo en cuenta. Porque es algo que es súper importante. Y que bueno. Desde el momento. Vamos a ver si nos olvidamos. Los máximos históricos. Anteriores. Consolidamos toda esta subida. Que tenemos aquí. Que es súper importante. Y. Midiendo un pequeño retroceso. Que pudiera darse. En este punto. A ver si decimos. ¿Dónde podemos parar? Fijaros como este soporte. Nos cae en 0.38. En la zona de 60.850. Aproximadamente. 60.850. 62. Y un poquito más abajo. 59. Entonces. De los 59. De los 62. Poder ser una zona de parada. La zona de pocket. La tenemos en esta. Digamos. Viseria que tenemos aquí. 52. Y el 50%. Lo tenemos en 57. A partir de aquí. Cada uno que. Tome la estrategia. Que queda fijados. Y es acojonante. Porque está haciendo. Todo el puto diálogo. Perdóname. Que hay gente. En la pena infinita. 0.24. ¿Veis? Como se hace. En 0.24. Y empieza a rebotar. Esto lo está haciendo. Muchísimo. Muchísimo. Vale. Bueno. Increíble. Es. Son medidas. Tío. Si es que esto funciona. Funciona. Hay gente que dice. No. Porque no sabe utilizarlo. No hagas eso. Porque no sabe. Porque no lo entiende. Eso es malo. Porque no. Porque le tiene miedo. Porque no lo comprende. Vosotros ya estáis avanzados. En fin. Chicos, chicas. Lo de yo siempre. Invertid con mucha plata. La verdad de liquidez. Y la paciencia. O sea, mamá. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.